Hola, soy Amy Covarrubias y estamos en Vesper. Voy a explicarles cómo entrar a la alegra. Voy a colocar mi cuerpo hacia el pol, haciendo una inversión para colocar la pierna interna hacia Scorpio. La mano interna va a meterse dentro del pol, entre la corva y la pierna. De ahí voy a girar el brazo externo en un círculo abriendo la articulación para tomar mi pie por detrás. Pego el pie hacia el glúteo para alcanzarlo, ya que lo alcances, estiro abriendo un alto y entonces saco la pierna del pol, estirando y arqueando. Voy a regresar la pierna primero, suelto la pierna, regreso y salto. Errores más comunes. Voy a subir mi inversión. Y el error más común que se hace es tratar de llegar la pierna de atrás directo. El brazo no llega, la articulación no da. Por eso es girar el brazo hacia atrás, abriendo el pecho, llevando el pie hacia el glúteo para poder alcanzarlo. Y ya que lo alcances, estiro. Otro error, el brazo va por detrás del pol, no por dentro. Por detrás, articulación rota, tomo el pie, abro el pecho. El otro error es también llevar el pie al glúteo. Si tienes un poco más de flexibilidad y te permite hacerlo, estira para que abras tu arco y entonces acerques la pierna. Regreso, abro y listo. Eso es muy todo por hoy. Gracias.